1, 2 y 3 1, 2 y 3 Un tiempoende, un tiempo clara, siente Nacerse un vero, escuchar un sentir Un silencio que empeche en el aire, un vibrin Mi esperto puede vivir Des wcześniej, un tiempoende, un conste Un, dos tres, un, dos tres Superi, re, re, re Más que está bien, no puedo ver los muertos, son dos tres que terminan jamás. Más que está en plana, por encima del sol, y debajo de un mar, sin saber si te llevo, me llevo el lugar, más que no puedo llegar. Más que está en plana, por encima del sol, y debajo de un mar, sin saber si te llevo, me llevo el lugar, más que no puedo llegar. Más que está en plana, por encima del sol, y debajo de un mar, más que no puedo llegar. Más que está en plana, por encima del sol, y debajo de un mar, más que no puedo llegar. Más que está en plana, por encima del sol, y debajo de un mar, más que no puedo llegar. Más que está en plana, por encima del sol, y debajo de un mar, más que no puedo llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!